¿Eres cáncer y quieres saber con qué signo eres compatible en el sexo y el amor? Si naciste entre el 21 de junio y el 22 de julio eres cáncer así que quédate leyendo. Si no es así, comprueba con tu fecha de nacimiento qué signo eres, y descubre por aquí si eres compatible con ese canceriano al que has echado el ojo. ¿Preparada para descubrir tu compatibilidad en el amor y el sexo con distintos signos del zodíaco? Vamos allá. Los cinco signos más compatibles en el amor Signos zodiacales compatibles con cáncer. El signo de cáncer es compatible con Virgo y Tauro. Y es que a este signo de agua, cuyas emociones son intensas y desbordantes, le viene muy bien la calma, y la estabilidad que le ofrecen ambos signos de tierra. Los signos más compatibles con cáncer son, Tauro-Virgo-Escorpio-Piscis-Cáncer, compatibilidad de signos Aries-Mala-Tauro-Buena-Géminis-Neutra-Cáncer-Buena-Leo-Neutra-Virgo Buena-Libra-Mala-Escorpio-Buena-Sagitario-Mala-Capricornio-Neutra-Acuario-Mala-Piscis-Buena. Signos zodiacales incompatibles con cáncer. El signo de cáncer es incompatible con Libra y Acuario. Para el cangrejo, que vive todas sus relaciones con intensas emociones, la variabilidad de estos dos signos de aire es desconcertante, y puede llevarle a sentirse inseguro dentro de la relación. Los signos más incompatibles con cáncer son, Aries-Libra-Sagitario-Acuario, ¿Cuál es la pareja perfecta de cáncer? La pareja perfecta para cáncer es Virgo. Ambos comparten su amor por el hogar y la rutina, así como por las relaciones estables y a largo plazo. Para cáncer, la capacidad de observación de Virgo será una bendición, ya que podrá adelantarse a lo que siente, y así darle la contención que necesita. ¿Qué signo no se lleva con cáncer? El signo que no se lleva con cáncer es Acuario. Mientras que el cangrejo tiene tendencia a vivir en el pasado, Acuario deja todo atrás sin volverse a mirar. Esto hará que no entiendan la forma de vivir del otro, dando lugar a choques muy intensos y cargados de emociones negativas. ¿Cómo es el signo cáncer en el amor? En el amor, el signo de cáncer suele ser comprensivo y tierno. Si se le da un entorno seguro, se entrega a su pareja sin miramiento, volcándose para ayudarla y hacer su vida más feliz y sencilla. Son detallistas y entregados, pero tienen una gran necesidad de sentir en todo momento que los aman, ya que son unos románticos empedernidos. Compatibilidad de cáncer con Aries La compatibilidad entre cáncer y Aries es mala. Estos dos signos pueden establecer una fuerte conexión emocional de primeras, pero a la larga la forma de ser de ambos, así como sus necesidades emocionales, acabarán por chocar. Y es que cáncer necesita un compromiso que Aries no puede ofrecer. Compatibilidad de cáncer con Tauro La compatibilidad entre cáncer y Tauro es muy alta. Los dos signos se encuentran en un punto similar en cuanto a que a ambos les gusta expresar su amor por su pareja, así que cuando se encuentran de buen humor todo es perfecto. Tauro es un ancla que calma el temperamento de cáncer, mientras que cáncer alivia la tensión de Tauro. Compatibilidad de cáncer con Géminis La compatibilidad entre cáncer y Géminis no es muy elevada. Ambos son muy distintos entre sí, en especial en la forma de enfocar sus objetivos, y en los métodos que usan para alcanzarlos. No obstante, ambos signos tienen una oportunidad precisamente en aquello de que los polos opuestos se atraen. Compatibilidad de cáncer con cáncer La compatibilidad entre cáncer y cáncer es muy alta. La combinación es poderosa, puesto que dos personas de este signo pueden llegar a entenderse muy bien, lo que les permitirá avanzar en su relación. Para ellos será sencillo establecer una relación duradera con proyecciones familiares. Compatibilidad de cáncer con Leo La compatibilidad entre cáncer y Leo es regular. Estos dos signos tienen un ego frágil, que puede romperse fácilmente dado que no saben encajar bien las críticas. Esto hace que se ofendan con facilidad, lo que dará lugar a choques y discusiones. Sin embargo, para cáncer el contacto puede ser beneficioso debido a que su inseguridad se verá cubierta por la seguridad de Leo. Compatibilidad de cáncer con Virgo La compatibilidad entre cáncer y Virgo es muy elevada. La combinación es fértil y rica, ya que ambos son signos femeninos del Zodíaco, regidos por la Luna y Mercurio. Esta combinación suele ofrecer grandes resultados en todos los niveles posibles. La conexión entre ambos es inmensa, tanto romántica como intelectualmente. Compatibilidad de cáncer con Libra La compatibilidad de cáncer y Libra es muy baja. Una pareja formada por estos dos signos será muy complicada. La relación entre ambos es probablemente la más compleja del Zodíaco, ya que las diferencias al principio no serán claras, pero con el tiempo se volverán evidentes y dolorosas. Compatibilidad de cáncer con Scorpio La compatibilidad entre cáncer y Scorpio es alta, puesto que ambos son signos de agua. Ambos signos comparten una fuerte sensibilidad, y una forma muy intensa de demostrar el amor, aunque la de Scorpio sea más física que la de cáncer. Solo puede jugarles en contra que, al contrario de cáncer, Scorpio puede ser algo menos constante en sus relaciones. Compatibilidad de cáncer con Sagitario La compatibilidad entre cáncer y Sagitario es bastante baja. Estos dos signos no suelen sentirse atraídos entre sí, pero cuando sucede no suele ser a largo plazo. El carácter de ambos es incompatible, puesto que Sagitario es honesto, directo e incluso insensible, mientras que cáncer es muy sensible a las críticas. Compatibilidad de cáncer con Capricornio La compatibilidad entre cáncer y Capricornio es regular. No obstante, si ambos ponen de su parte pueden llegar a construir una relación fructífera. El principal obstáculo a vencer será que cáncer necesita continuas muestras de afecto, mientras que a Capricornio le cuesta mucho demostrar lo que siente. Compatibilidad de cáncer con Acuario La compatibilidad entre cáncer y Acuario es muy baja. Mientras que Acuario es un signo independiente y que adora la libertad, cáncer es algo más estructurado y conservador. Esto hará que ambos signos choquen en todos los sentidos, especialmente en el sexo. El único punto a favor de esta pareja es que ambos son constantes, por lo que pueden conseguir algo especial si se esfuerzan. Compatibilidad de cáncer con Piscis La compatibilidad de cáncer y Piscis es muy alta, en especial si hablamos del aspecto emocional. Ambos consiguen entenderse de manera casi instintiva, y perciben con claridad las necesidades del otro. El cariño y el apoyo nunca falta en esta pareja. En el sexo su compatibilidad es igualmente elevada. El cariño y el apoyo nunca falta en esta pareja. El cariño y el apoyo nunca falta en esta pareja. El cariño y el apoyo siempre se esfuerzan al blessings de la ket